No olvides Alguien que seguirá tus pasos No lo pienso Mantendré el recuerdo que te quiero Me animas No impedís Hasta que me la distancia aclara Tengo la respuesta a tus preguntas Oh, tal vez Quizá Siempre A vos no Yo sí No sé No olvides Alguien que seguirá tus pasos No lo pienso Mantendré el recuerdo que te quiero Me animas No impedís Hasta que me la distancia aclara Tengo la respuesta a tus preguntas Hoy Hoy Tal vez Quizá Siempre A vos no Yo sí No sé 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 Tengo A vos no Yo sí No sé Tengo A vos no O Yo sí No sé Gracias por ver el video